En la reciente gala del Balón de Oro, el Real Madrid dejó al descubierto su verdadero rostro, no asistiendo porque Vinicius, su jugador, no iba a ganar. Además de un cóctel de mentiras que han puesto a sus perros de la prensa algunos a decir bueno, los han desenmascarado, les han revelado su verdadera identidad y los han retratado desde medios de otro país como siempre. En Francia desnudan y exhiben las mentiras y las presiones del Real Madrid para con France Fútbol y el Balón de Oro para Vinicius. Quédate que te lo vamos a platicar absolutamente todo. ¡Que no estamos tan mal hombre! ¡Vení a las tres! ¡Acá están las tres! Cules del Mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Mis queridos culés, bienvenidos a un nuevo video. Los invito por favor a que se suscriban, a que dejen un like gigantesco y a que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. En un gesto propio de las tiranías, en un gesto propio de las dictaduras, en un gesto propio de la gente totalmente antidemocrática, el Real Madrid al enterarse que Vinicius no iba a ganar el Balón de Oro ha dejado claro una de sus ideas. El Balón de Oro deja de existir para nosotros. En una pataleta, en una rabieta propia de Florentino Pérez y de Vinicius Jr. que al final de cuentas me voy dando cuenta que tienen el mismo coeficiente intelectual y que cojean del mismo pie. Son unas nenas berrinchudas, pero ¿qué hay detrás de todas estas quejas? Vamos a ver de verdad el rostro del Real Madrid. Les voy a presentar y les voy a enseñar cómo se las gasta el señor Florentino Pérez y el propio Vinicius para mentir, para coaccionar, para presionar, para ganar a como dé lugar, como ha sido siempre el Real Madrid. Que si no ganan, tienen que robar y si no roban, arrebatan y salen corriendo. Que al caso es lo mismo. Ante la oleada de falsas noticias, de menosprecios, de berrinches, de dramas, de escándalo, incluso de meter el tema del racismo en el Balón de Oro, los señores de France Football y del equipo han tenido en cuenta y a bien responder al Real Madrid. Han hecho sendos comunicados, sendos reportajes para responder y para evidenciar las triquiñuelas y las suciedades del equipo del señor Florentino Pérez en todo este tema del Balón de Oro. Nos dejan al descubierto cómo querían cambiar las reglas del juego, cómo a fuerzas querían saber, ser notificados y enterarse si Vinicius iba o no a ganar el Balón de Oro. ¿Por qué? ¿Acaso de ello dependía su presencia? ¿Acaso de ello dependía que el Madrid mandara la comitiva que tenían que mandar? ¡Qué raro! ¡Qué raro que el Real Madrid siempre tiene que jugar con otras reglas! ¡Qué raro que el Real Madrid siempre tiene que ser beneficiado! ¡Qué raro que al Real Madrid se le tienen que cumplir siempre sus caprichos! O hay pataletas, hay lloros, hay dramas, hay prensa presionando, diciendo falsas noticias, metiendo injurias, hablando pestes de quien tengan que hablar, atropellando a quien tengan que atropellar, ya sea árbitros, instituciones, equipos deportivos, afición, el Barça, lo que tengan que hacer. El Real Madrid pisa, el Real Madrid atropella, porque así está construida su historia, porque así han nacido, han nacido podridos. Es una institución y es un equipo que ha nacido, ha crecido y ha continuado en la podredumbre y que si no ganan bajo las reglas que ellos quieren, o roban bajo las reglas que ellos quieren, hacen berrinche. Y no, esta vez los medios franceses no se lo han permitido. Han exhibido todas y cada una de sus pataletas, todas y cada una de sus presiones y todas y cada una de las coacciones que intentaron hacer, porque saber o enterarse quién iba a ser el ganador del Balón de Oro antes de tiempo, simplemente no se podía. Y es así como los periodistas del equipo y de France Football han sido muy claros. Han así puntualizado diversas situaciones en las que el Real Madrid ha perdido por completo los estribos, la decencia y la buena clase, si es que algún día lo tuvo. Por ejemplo, puntualizan que el simple hecho de que el Real Madrid no se haya presentado a la gala, porque no ganaba Vinicius, es una clara denotación y connotación de falta de clase, de falta de deportividad, de falta de ética dentro de la competición deportiva. Además, en una exhibición de atropellamiento y de tiranía, el equipo y France Football dejan claro que el señor Florentino Pérez utilizó a jugadores e incluso al director técnico del Real Madrid como rehén. Sí, como rehén. Usted me va a decir, doctor, ¿de qué estás hablando? Bueno, el señor Carlo Ancelotti, que había sido nombrado el mejor entrenador del mundo y que iría a recibir su galardón, no fue por órdenes de Florentino Pérez y los demás jugadores que tenían alguna nominación incluso en conjunto porque iban a ganar el galardón de mejor equipo del mundo, tampoco fueron. Es decir, el señor Carlo Ancelotti y otros jugadores se tuvieron que someter a la voluntad de Florentino Pérez por el berrinche también del señor Vinicius. Pues, ¿cuánto pesa Vinicius en el Real Madrid? ¿Qué significa Vinicius en el Real Madrid? ¿Por qué tanto protectorado? ¿Por qué se tiene que hacer la santa voluntad parece que de Vinicius? ¿Por qué si Vinicius llora? ¿Por qué si Vinicius berrea? ¿Por qué si Vinicius hace drama? ¿Por qué absolutamente todo mundo se tiene que atener a su santa voluntad? Y es que uno de los periodistas del equipo deja en claro que el Real Madrid ha obtenido una derrota moral. Además, que al Real Madrid le interesa muy poco y muestra nulo interés en la actitud deportiva, en la esencia del deporte y de la competición y de este nuestro fútbol de hoy en día. No, a ellos solo les importa ganar a como dé lugar. Son ellos y los demás no existen. Los periodistas del equipo y de France Football le han puesto una somata de palos a Florentino, al Real Madrid y a Vinicius. Además, también señalan desde France Football que el Real Madrid podría también estar en berrinchinado porque todavía no se da la situación de la Superliga ya que el Real Madrid y Florentino Pérez son aquellos que quieren controlar el formato de la competición y como no pueden con la Champions y la UEFA hacer eso han hecho todavía y han escalado a más el berrinche del tema del Balón de Oro y que Vinicius no lo haya ganado. Y es que no nos podemos engañar, mis queridos amigos. El Real Madrid ha quedado expuesto ante los ojos del mundo por su delirante arrogancia. El Real Madrid ha quedado expuesto por su tremendo ego, una egolatría que desborda y deja en claro que sí, el talento en el fútbol importa mucho pero la clase, la elegancia, el saber competir, la buena deportividad, el compañerismo, son rasgos, son características que el Real Madrid nunca ha tenido y que parece ser en la línea en la que sigue que tampoco va a tener como unos arrogantes. Así definen al Club Blanco diversos medios parisinos, entre ellos Lequipe, entre ellos France Football. Además, diversos periodistas franceses señalan que pudieron percibir un entripado y una situación colérica por parte del Real Madrid al enterarse que sería Vinicius el que no ganaría, el que no estaría recibiendo este preciado galardón para muchos que ahora para otros tantos no vale absolutamente un carajo porque no lo ha ganado el señor Vinicius Jr. Organizadores, organizadores platican y comentan que efectivamente han recibido presiones y se han sentido presionados por parte de gente del Real Madrid en específico del entorno del señor Florentino Pérez porque ellos deseaban saber con antelación si Vinicius iba o no a ser el ganador cosa que solo se le comunica meramente al ganador para hacer los trámites, las fotografías y el manejo de medios necesario. Es decir, una vez más evidencian que el Real Madrid presiona una vez más evidencian que el Real Madrid intenta coaccionar una vez más evidencian que las cosas se tienen que hacer al antojo, al gusto, a la necesidad del Real Madrid y si no hay problemas y si no hay campañitas de desprestigio y si no el señor Florentino Pérez suelta a todos sus perros para que empiecen a divulgar bulos y noticias falsas y cualquier cantidad de mentiras que ojo, igual y no le ha salido del todo bien porque muchos de esos perros se han dado la vuelta han roto la correa y se le han ido a las mordidas al señor Florentino Pérez porque esto ya es insostenible esta campaña de victimismo contra Vinicius y contra el Real Madrid cuando vemos que de manera sistemática el Real Madrid es beneficiado una y otra y otra vez ya no se las cree absolutamente nadie es así como el redactor en jefe de France Football Vincent García y el escritor del otro artículo por parte del equipo Vincent Duluc han dejado en exprofeso y han dejado claramente evidenciado al Real Madrid por una serie de situaciones y puntos que los convierten en un club barrio bajero en un club de muy poca monta falta de clase desprecio por los ganadores protesta indebido uso de rehenes uso de rehenes a nivel deportivo entiéndase indiferencia al fútbol en general desdén por las reglas el Real Madrid es una cosa que los caracteriza el desdén total por las reglas porque las cosas tienen que hacer a su favor o si no no pueden ser lejanía hay una lejanía de la deportividad el Real Madrid y esta situación que si no ganan entonces los demás no interesan el señor Vinicius Jr. pudo haber desvelado el señor Vinicius Jr. se pudo haber investido de otras formas si hacía una presentación digna en la gala del Balón de Oro y aunque no lo ganara aplaudiera y felicitar al ganador pero estamos pidiendo imposibles estamos pidiendo algo pues prácticamente irreal no cabe duda que Vinicius y el Real Madrid nacieron para estar juntos son exactamente la misma porquería y tienen que estar juntos el mayor tiempo posible y desgraciadamente se van a acabar haciendo mucho daño eso eso es una realidad total mis cariños culés los invito por favor a que se suscriban a que dejen un like gigantesco y a que le piquen a las campanitas de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo y recuerden que ustedes y yo nos vemos nos vemos en el siguiente bye 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 bye